Hoy, 13 de diciembre del 2014, tercer año consecutivo que en Corrientes tenemos la marcha del orgullo LGTB. Marchamos hoy por una comunidad visible y una sociedad justa e igualitaria. Las consignas de este año no son solo consignas, son llamados de alerta de que aún no existe igualdad absoluta. Si bien tenemos motivos que celebrar, el matrimonio igualitario, la identidad y expresión de género, la fertilización asistida, la salud sexual y reproductiva y la educación sexual integral, nuestro trabajo no terminó como militantes, activistas, miembros de la comunidad LGTBI y la sociedad en todo su conjunto. Debemos unir fuerzas y continuar juntos con más fuerza que nunca por la inclusión laboral y el acceso a la salud de las compañeras y los compañeros trans. Derecho, hoy marchamos también por el derecho a donar sangre para que no nos sigan estigmatizando, para que no nos tengan más como grupo de riesgo. El VIH es la única enfermedad que no discrimina. Aprendamos un poco de esto. Y por un Estado y una educación laicas, sin la intervención de los sectores hegemónicos. Nosotros existimos, nosotros exigimos, nosotros somos libres, iguales, diferentes, argentinos y argentinas, correntinos y correntinas. Levantemos la bandera de la igualdad. ¡Levantemos la bandera de la igualdad! ¿Dónde están las banderas? ¡Vamos! ¡Arriba esos carteles también! Y a celebrar la visibilización y la libertad de ser. Nunca más 400 desaparecidos ni desaparecidas. Nunca más nos van a ocultar. Nunca más nos van a llamar minorías. Por lo que estamos hoy acá, no somos minorías. Muchas gracias. Y hasta la victoria siempre. ¡Hasta la victoria siempre, compañeros!